Música Cuando estés hablando, conversando con amigos Dime si extrañas hablar conmigo Cuando en tu oficina te consume la rutina Dime si piensas en mis caricias Cuando pasa un día y no me puedes ver Cuando duermes sola, dime si también tú lloras Como yo, como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Soportando la distancia Consumiendote en las ganas Dime si no piensas en el día del encuentro Como yo Cuando me imagino Que alguien quiere seducirte Tiempo de celos Y es tan horrible Cuando cada tarde Al salir de tu trabajo Como me duele No ir a tu lado Cuando pasa un día y no me puedes ver Cuando duermes sola Dime si también tú lloras Como yo Como yo Como yo Como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Soportando la distancia Consumiendote en las ganas Dime si no piensas en el día del encuentro Como yo Dime si tú piensas en el día del encuentro Dime si tú piensas en el día del encuentro Dime si tú piensas en el día del encuentro Dime si tú piensas en el día del encuentro Como yo Volviendo cada sueño Volviendo cada sueño Consumiendote en las ganas Música Dime si tú piensas en el día del encuentro como yo ¿Cuánto te consume la rutina de cada día? Dime si tú piensas en el día del encuentro como yo Si alguien quiere seducirte viento de celos Y eso es que te quiero, mami ¡Suscríbete al canal!